Amar Si no Como amo a Jesucristo Amar Es amarse uno mismo Y amar Con amor sincero Amar Es amar sin rencor Amar Estarse por entero Si tu quieres amar Y darte por entero Lleva amor al enfermo Y no ames el dinero Si tu quieres amar Y darte por entero Lleva amor a los presos Y no ames el dinero Y si quieres amar Con amor de verdad Debe pensar primero En tu comunidad Hermanos Sigamos el ejemplo de Jesucristo Amémoslo de corazón Como él nos ama Y si quieres amar Para sentirte amado También tiende la mano Amas necesitado Y cuando tu amas Repartiendo tu amor Es porque tiene a Cristo Dentro del corazón Es porque tiene a Cristo Dentro del corazón Es porque tiene a Cristo Dentro del corazón Ementro del corazón Amémoslo de corazón Versículo 18 Gracias por ver el video.